Tono Norteño Tono Norteño Cuando me engañaste me tragué Toda la vergüenza de este mundo En alcohol mis penas refugié Que caí en el hoyo más profundo No puedo negar que te lloré Que mi orgullón carga las heridas Tanta depresión y yo sin ti Que intenté quitarme hasta la vida Pero nunca te rogué, ni tu número marqué El dolor me hizo más fuerte que vencí las ganas de volverte a ver Mi memoria te borró, pero a ti se te olvidó Que mataste al hombre bueno por el gran delito de darte su amor A mí no me pidas perdón Si buscas al hombre que lloró tu engaño y tanto te amó Me confundan, hija, de ese güey ya se murió No puedo negar que te lloré Que mi orgullón carga las heridas Tanta depresión y yo sin ti Que intenté quitarme hasta la vida Pero nunca te rogué, ni tu número marqué El dolor me hizo más fuerte que vencí las ganas de volverte a ver Mi memoria te borró, pero a ti se te olvidó Que mataste al hombre bueno por el gran delito de darte su amor A mí no me pidas perdón Si buscas al hombre que lloró tu engaño y tanto te amó Me confundes, mija Ese güey ya se murió Ese güey ya se murió ¡Gracias! ¡Gracias!